En forma así presencial, Caro Morán, te voy a dar los buenos días, gracias por venir, bienvenida. Bueno, gracias, buen día. ¿Cómo te sentís? ¿Bien? Bien, bien, todo bien, bueno, nos vamos a aflojar ahora. Vamos a ir rompiendo el hielo. Calurosa, bienvenida. Gracias, sobre todo calurosa. ¿Cómo te trata estas vacaciones, no? Bien, bien, es el estado ideal del ser. De la vida, si fuera. De verano y vacaciones. Es un logro. ¿Te gusta el verano? ¿Más que el invierno? Sí, 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 totalmente. Mirá. Y también las vacaciones. Bien. ¿Qué pasa con el cupo femenino? Ahí estamos, ¿no? Falta... Bienvenida, Caro. De una. No, está bárbaro. Es algo que sí, por ahí, ¿eh? Esperemos, ¿qué nos viene próximamente? La fiesta del pueblo, ¿no? Fiesta del pueblo, en marzo. Quizás, quizás, quizás pueda ser un dedo a lo que por ahí dejó la fiesta de la barda. Y ojalá, ojalá que sí. Yo no sé esto, ahora, veía por las redes que hubo una denuncia, que se está como señalando este tema de que hay que cumplir, bueno, hay una ley, digamos, vigente con respecto al cupo femenino. Ojalá que, bueno, que no sea necesario llegar a una instancia de denuncia, sino que, naturalmente, las mujeres tengan su espacio y su tiempo de escenario que sea equitativo, ¿no? Sí. Que no haya ni que señalarlo, eso sería lo ideal, pero bueno. Sí, pero creo que no se da así, ¿no? Creo que todo derecho se movilizó. Sí. ¿No? Como el cupo femenino por ahí ahora, que es algo que se viene dando, yo tengo recuerdo de un cosquín rock, ¿te acordás cuando le dieron a José Palazzo? Le dieron con un palazo justamente porque, bueno, tiró como que no había en la escena a la hora de... Artistas femeninas a la altura de... Sí, tal cual. Y le dieron porque encima hay un rebrote importantísimo justamente de ese colectivo. Claro. Y sí, bueno, lo que pasa es que es complejo, digamos, por ahí no hay visibilidad, no se convoca tanto, no se circula tanto. Es, digamos, un espacio que ganar desde el lado de las mujeres artistas y también un derecho que conquistar desde el punto de vista de las personas que toman esas decisiones. Que, oh, casualidad, por ahí son todos chabones. Sí. Queda un montón para cambiar en eso. Bueno, de que se habilite. Es mucho, es un laburo complejo y desde todos lados se puede aportar, creo yo, para que esto se vaya equilibrando un poco. No es la idea tampoco copar la parada, sino equilibrar un poco. Sí. Creo que eso es. Igual hay, no sé si digo, quizás falta un montón por ganar camino, pero hay un, no, hay un empuje. Incluso cuando se habla por ahí de, muchas veces ves que la lucha en sí tiene el símbolo y obviamente es más que nada feminista, pero hay un montón de un colectivo masculino que lo acompaña porque lo siente como derecho, quizás no en la, no, pero lo acompaña. Bueno, hay familias detrás de esas que están luchando también, ¿no? Sí, exactamente. Sí, 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 ni hablar. No es algo que tampoco se vaya a lograr solamente las mujeres reclamando y peleándolo solas. Es algo que tiene que ser y va a ser y por suerte también hay bastante acompañamiento, aun con todo lo que falta. Sí. Vos estuviste viviendo, ¿dónde? ¿La Plata? En La Plata, sí. Que son por ahí más masivos, tanto en lo cultural como a la hora de proyectos ley. Sí. Porque también, ¿no? Estuviste, por ahí está bueno decir que elegiste venir como profesión también a ejercer acá. Sí. Porque allá por ahí también eso... Sí, 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 sí. Bueno, fue ahí una combinación de decisiones de vida, ¿no? La crianza de mis hijos también era un tema que me interesaba que suceda acá en el clima del pueblo. Sí, es hermoso. Sí, la verdad que no me arrepiento, no hay un día que me arrepiento de haber vuelto al pueblo. Y bueno, también eso, tenés la posibilidad, bueno, teniendo por ahí una profesión o habiéndote dedicado tantos años a algo, porque a veces no es el título lo que te habilita, sino el ejercicio y el hecho de estar y meterle y no aflojar. Bueno, hoy tengo la posibilidad de estar acá, de laburar, haciendo cosas que me encantan, dentro de lo que estudié y de lo que me gusta hacer. Y bueno, esta posibilidad de ir buscando mi lugar y mi identidad como artista también. Por ahí en otro lugar donde hay miles, bueno, es distinto. Acá yo siento que me voy encontrando. Sí, y te va encontrando también el público. También. Creo que siempre decimos, ¿no? Creo que con el colectivo musical que te has juntado también o que te venís rodeando, es un colectivo que da calidad garantizada a la hora de ir a verlo. Lo digo porque realmente creo que convocan, que son lindos de escuchar, familiar, ¿no? Sí, 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 bueno. ¿Vos sabés qué? Yo dije en la barra, qué loco que no están ustedes. No sé, por cuestiones digo, no sé, ¿no? Pero lo pensé. No sé qué pasó, no, no hubo, no sé cómo había que hacer, si había que anotarse o te venían a buscar, la verdad no tengo idea, no sé cómo fue. Pero bueno, ahora sí nos quedamos atentos y con ganas para la fiesta del pueblo tratar de estar. Que de hecho el año pasado, que se hizo en la plaza, ahí en la esplanada municipal, estuvimos haciendo unos temas que era ahí como, bueno, este proyecto musical era muy reciente, estábamos, ahora la formación es otra, el repertorio también va, se va enriqueciendo y va cambiando. Así que, bueno, obviamente un año después nos sentimos mejor para estar ahí. Olvidate. Hacemos un mix, tenés, ¿cómo estás? De la gola se dice. De la gola, bien, bien, sí. ¿Querés que hagamos un ver qué onda, cómo podemos hacer algo? ¿Cómo viene el repertorio? ¿Viene bien? ¿Se puede saber la playlist? Se puede saber, igual si querés te cuento un toque antes porque fue un desafío y fue una decisión también el hecho de venir acá, te lo agradezco un montón la invitación porque yo siempre me sentí cantante, sentí que ese era por ahí mi búsqueda, mi camino, mi instrumento, digamos. Y me he encontrado que, claro, cantante sola como que no te arreglás, no se banca por ahí un show a capela, entonces es necesario siempre el acompañamiento instrumental. Y siempre me ha dado fiaca tocar la guitarra, no es algo, claro, no me, prefiero cantar, la verdad. Además habiendo tantos buenos guitarristas, guitarristas amigos que yo digo, che, me acompañás y sé que entonces es como un área que he descuidado, tengo ahí mis 5, 6, 7 canciones que de toda la vida las toqué en la guitarra y es lo que traje hoy acá, no preparé nada nuevo. Muy bien. Esto es como, sí, medio historia personal también en la guitarra. Igual está, porque uno también, no sé, se imagina que el músico toca los instrumentos casi todos hoy, ¿no? Claro. Y además vos tenés una, quizás una historia rica, familiar en el mundo de la música, no sé si justamente la guitarra fue el... No. No, por eso, capaz, me decís, no, yo arranqué con el piano. Con el piano, toda la vida, sí. Claro, que en un tiempo era una de esas, vas a guitarra, vas a piano. Claro, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Era la onda en la familia, iba por el lado del piano. Después la guitarra fue algo más bien un recurso como para poder cantar, para acompañar, después me sirvió mucho también para laburar, pero la verdad es que nunca estudié, me da un poco de pudor porque siento, viste, uno en la autoexigencia dice, bueno, no, ¿qué voy a tocar la guitarra si hay gente que toca, que es guitarrista? Sí. Sí, pero bueno, la traje. Desafíos. Ya está. Igual para nosotros, viste, que en el fuera de micrófono decíamos, porque por ahí tenemos amigos que invitábamos y queremos ver y sumar voces, como vos decís, nosotros también, pero ahí estábamos en el cupo femenino decir, bueno, venga caro, vamos a romper un poco ese hielo y bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Claro, bueno, gracias. ¿Te dejo solita? Bueno, a ver, ¿con qué voy a...? Traje una lista ahí, variadita. ¿Te escuchás bien? A ver, vamos a probar. No, la guitarra cero. Sí. No sé cómo, vos estás escuchando ahí cómo sale. Sí, te escucho ahí después. ¿Te molesta un toque el cable? Sí, te escucho porque te voy a tomar de aire, quizás, y bajo un cacho el micro. No sé, ¿querés que te acomode un cacho el micro abajo? A ver, ahí probamos de vuelta. Porque salir sale la viola, ¿eh? Bueno. A ver. Bueno, me acomodé. Bien. Tengo un tango. Me gusta. Es difícil el tango. ¿Elegís? O sea, a la hora también de te la complicar. O no, el ritmo del tango es un... En la guitarra, digo. Sí. Bueno, vas a ver que no hago un gran despliegue con la guitarra. Bueno, no pasa nada. Yo te voy. Lo importante para mí es que te guste lo que estás haciendo. A mí el tango me encanta. Y bueno, y encontrás la manera de, bien o mal, mucho o poco, hacerlo, qué sé yo. Sí. Voy. Es un tango de la chicana. Ahí voy. Ah, muy bien. Veterano del insomnio, soy un viejo prematuro. Se me cansan las palabras, no es una forma de hablar Tengo una viola italiana, cuando hay hambre no hay pandur El Mario me la endereza, pero se vuelve a doblar Para agarparé el casorio y el anillo vendí al coche Inocente, adolescente, rematé mi libertad Soy un yonqui de la tele, sin volumen a la noche Como pa' no molestarla, aunque ella ya no está Me voy a sacar esto, perdón, porque me escucho el eco y me distrae Loca, no me exilies de tu boca Por la culpa que te toca, mencioname una vez más Típico de mí, que vivo en pena Se me da una mano buena y la tengo que arruinar Vos te esmeraste conmigo A mi vieja le dijiste que me ibas a arreglar Mi revolución era apariencia, me perdiste la paciencia Cuando estaba por flaquear Fui tu juguete rabioso, fui tu mito encadenado Me tomaste de amuleto, un flaco para tu cruz Me amigué con tu retrato, cuantas veces lo he besado Y lo abrazo preocupado cuando se corta la luz En mi guitarra torranta y un tango agazapado Percanta que me amuraste, no te puedo ni cantar No me sale más lirismo, tengo un verso atragantado Donde te mando a la mierda y después vuelvo a suplicar Loca, no me exilies de tu boca Por la culpa que te toca, mencioname una vez más Típico de mí que vivo en pena Se me da una mano buena y la tengo que arruinar Vos te esmeraste conmigo A mi vieja le decías que me ibas a domar Mi revolución era apariencia Me perdiste la paciencia cuando estaba por flaquear Cuando estaba por flaquear Qué lindo, además la chicana es re linda Amo, amo la chicana, Dolores Solar Muy bien, por ahí le puse un poquito de camariten Diría el flaco espineta Para que más o menos, pero sí, puede ser que el eco te... Me entraba el eco por el auricí Se escuchó re lindo igual Algunos críticos seguro estarán saludando Bueno, te mandan saludos Y acá está tremenda, caro, zarpadísima Alexis Carabajal Ay, gracias, un beso Se suma otro más en la 93 Así que bueno, esto lo ocasiona a usted Porque acá no... Así que, bien Qué bueno ¿Cómo haces para el hecho de tus influencias? Porque por ahí va con eso también Uno, lo que puede observar de vos Creo que son muchos cancioneros latinoamericanos, sudamericanos Esas influencias, percusión Sí, sí, sudamericanos, rioplatense Creo que es lo que más me gusta, lo que me convoca También, bueno, tenemos una edad, ¿no? Sí, sí, tenemos una edad Somos contemporáneos, ¿no? Usted, yo soy mucho más joven que usted Creo que no No, mentira No, no, yo soy más veterano No, bueno, pero uno también cuando se mete A conocer y a explorar y a escuchar Y bueno, una cosa te va llevando a la otra Y bueno, te arma como un universo Por ahí musical Que bueno, sí, como vos lo definís más o menos Tiene que ver con la música latinoamericana Y por ahí con la docencia O el compromiso que por ahí Lleva los contenidos que elegís Porque me explico que a la hora de agarrar canciones Son personas que, ¿no? Están marcando también una historia Viste que musicalmente nosotros Los 60, 70, dictadura militar y todo En todos los lugares pasaba exactamente O parecidos, desaparecidos Sí, sí, sí ¿No? Sí, sí, y en los movimientos musicales también, ¿no? Claro Como los rocks nacionales de todos los países También en América Claro, exacto Más o menos van Bueno, sí, hay como una comunión O una cuestión ahí media integrada Que cada país con su cosa particular Tal cual Va desarrollando Pero también con cosas en común Bien Entonces, bueno Creo que va por ahí ¿Quién te voló la cabeza? Agrupación o música Musiquero, solista Viste que hay personas que te dicen No sé, qué sé yo Revolver de los Beatles Un clásico, ¿no? Decir Ay, qué buena pregunta Bueno Pueden haber varios Pueden haber varios Sí, por ahí pienso Como más en la actualidad Mon Laferte me voló la cabeza Bien A varios Cuando la conocí Sí Que por ahí ya Ahora más tranqui, ¿no? La normalicé Y también lo ubico dentro de esto De que hay como un grupo de mujeres También haciendo cosas similares Pero cuando la descubrí Me pareció una bestia Además de que es muy virtuosa cantando Canta muy bien Sí, sí Las canciones La onda También esa búsqueda Viste dentro de De lo estilístico No sé Los boleros Como cosas que son como Bien puntuales De un estilo O de un género También tiene una búsqueda En lo alternativo Y nada Me encanta Me encanta No sé de dónde O cuando Yo la reconozco más ¿Te acordás que en los premios X? No sé Ponele Premios Grammys No me acuerdo Sí Que muestra Mostró las tetas Sí O pasta de femicidios Sí Una cuestión Un mensaje Con una lucha Más lo que estaba pasando en Chile ¿No? Claro Sí Porque era la actualidad misma O sea, muy jugada También, ¿no? Sí, sí, sí Con un aspecto de militancia Y... Porque no todos lo hacen Podés recibir un premio Grammy Y decir, gracias, gracias, gracias Chao Sí Visibilizar causas Bueno, creo que eso también Hace a A lo que uno admira, ¿no? De las Sí De las personas La música Y su posicionamiento Y también su coraje Creo que Que va por ahí Que sí Que todo eso Me conmovió Mon Lafer Mon Lafer Y tenés un toque, ¿no? Creo que hacés un covers Muy lindo, ¿no? Sí Sí, sí, sí Lo traje Está en la lista Para hacer una Muy bien Acoustic De Quédate Esta Noche Muy bien Sí A mí me gustó mucho Cuando te conocí Velozmente Por el Teatro El Destino Que tuviste con Con Pablo Tazú Pablo Bieschi Tal cual Sí Falsa Escuadra Se llamó Me gustó mucho Ahí estuvo Estuvo tremendo Esa noche Estuvo Sí, la verdad que sí Y quedaron de ahí Unas cuantas semillitas Que prendieron Esa noche Sí, fue un proyecto De una sola vez Fue así Te mandan Vamos con los mimos Dale, a ver Qué grande Morán Mi amiga personal Meli Por el cupo femenino Ahí vas Bien Ahí va Una voz que emociona María Paula Meli Ay, qué genial Bueno, son mis amigas Qué van a decir No, pero están presentes Sí, sí, sí Es hermoso Es de lindo Les mando un beso Es una hermandad La verdad que sí Bien La verdad que sí Bueno, eso también tiene lo tuyo Quizás a la hora de militar ¿No? Arrancaste con el cupo femenino Arriba de las tablas Claro Bueno, sí Es que es un tema Que me parece que Que está bueno que se hable Yo Te comentaba ahí Fuera del aire Me 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 puse a ver En un momento Me llegó a través de Facebook Que es una red Que circula mucho En Río Colorado La gente opina un montón Y Y poder leer Las opiniones Y ver que Bueno, primero que Que falta en realidad Mucha información concreta Sobre qué es lo que propone la ley Y sobre No, no vengo a dar una clase Ni ahí Pero No, no, no Pero Bueno, o sea que por un lado Falta información Que hay muchas opiniones encontradas Pero ante todo Celebro que podamos estar hablando Si bien la causa fue una denuncia Y nadie quiere Porque la fiesta fue un éxito Estuvo divino Eso no está en discusión No, nadie quiere opacar Lo que brilló Pero hay algo que Que falta Que está bueno tenerlo Claro Sí Sí, sí, sí Yo siempre digo A mí me queda la cuota Que no hay rock Pero es un Bueno Bueno También Ponéle Ponéle Claro Sí Creo que está bueno Digamos que Sí Sobre todo en estas fiestas Que son masivas Populares Que se puedan ver representadas Todas las voces Y que haya un espacio real Para la diversidad Para Para todos Para todas Para todes Y que sea Desde un lugar de aceptación Y de disfrutar Y no de De la pelea O de estar prejuzgando O decir Bueno Que rompe bolas Ya están Las feministas ¿No? Como en ese Sí, sí En ese plano En esa visión Como de que No hay nada que les venga bien No va por ahí Creo que no va por ahí Va por el lado de esto De sumar Decir Bueno Nos faltó esto Sí Y sumarlo ¿No? Creo que está bueno Por ahí meter dedo Para Porque a veces es así Lamentablemente Tenés que hacerlo visible O en las redes O movilizarte en la calle Para que tenga repercusión Porque si no Es la clásica argentina Si pasa, pasa Claro Sí, sí, sí Tal cual Así que Y también Me parece Siguiendo ¿No? Rosqueando la fulco En el tema Me parece que es un Un mensaje Importante Importantísimo Que damos A las generaciones Que vienen ¿No? Uno también Siente que las cosas Son posibles Cuando las Cuando las ve Cuando las ve posibles Si vos no viste Nunca una mujer En un escenario Y sos mujer O sos nena Y decís Ah, a mí me gustaría Pero bueno, no Esto no pasa Esto no sucede Entonces Dejo de soñarlo Va a ser imposible Es verdad Entonces me parece Que machacar con esto Y lograr de a poquito Espacios Bueno Da la posibilidad De habilitar sueños A las que son nenas hoy Y me parece Que eso Contra vale la pena Y me parece Una causa Más en un mundo Que te absorbe Mayormente La tecnología No tan El Compartir Y que por ahí Tengan esa posibilidad De dedicarse a la música O a clases de canto Que salgan Que se meten En un mundo cultural En sí Exacto Así que viene ahí Sí Te quiero escuchar nuevamente Bueno Vamos con otra Entonces Tengo un quilombito Es un mix de estilos También Esta es una canción Nice Del litoral También Esta es más conocida Recuerdos de Ipacaray Bien Y la conoces La escucho Una noche tibia Nos conocimos Junto al lago azul De Ipacaray Tú cantabas triste Por el camino Viejas melodías En guaraní Y con el influjo De tus canciones Iba renaciendo Tu amor En mí Y en la noche Hermosa De plenilunio De tu blanca mano Sentí el calor Que con tu caricia Me dio el amor ¿Dónde estás ahora? Cuñata ahí Que tu suave canto No llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi serteñora Con frenesí Todo te recuerda Mi dulce amor Junto al lago azul De Ipacaray Todo te recuerda Mi amor Te llama Cuñata ahí Qué lindo Es muy lindo escucharte Qué lindo Sí Pará Ahora te acomodo nuevamente Y me acomodo yo también ¿Por qué? ¿No se escucha? Sí, 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 sí Me acomodo las ganancias Y demás Me metí en el mundo De Messenger Y desde Coronel Suárez Ay, mi hermano Exacto Haciendo el aguante Olis Así que le mando Saludos a Fede Por ahí tardo con las redes Porque cuesta enredarse ¿Cómo te llevas con el mundo de las redes? A la hora de Sabés que masivamente Si tenés que sacar algo Por ahí subirlo a un spotty O a un O un canal de YouTube Y estamos en eso En la banda En realidad Yo personal Es algo que no lo he hecho Debería Pero todavía no arranqué con eso Si con la banda Bueno, tenemos Hicimos un Instagram Un Facebook Ahora hicimos un canal de YouTube Y los chicos Por ahí se dan mania Con algunos temas de edición Entonces Bueno, ahora hace poquito Ya subieron Un tema Que grabamos Hacía una versión en vivo En una fecha que hicimos en Quetren Que estuvo Nelson Barrera Ahí filmando Entonces entre las imágenes Y el audio Salió un videito Bien Eh, si No, que se yo Con las redes No No es un espacio En el que me muevo Con mucha facilidad Entiendo que es una herramienta Eh De Bueno De tener llegada De poder Difundir Pero Si Es más como un Bueno Hay que hacerlo Bien Creo que si Es así Más en nuestra Por ahí los chicos Ya vienen con esto ¿No? Tres años, cuatro Sí Quizás ya te juegan Te eligen un jueguito Eh Sí Y lo encuentran también Como forma de 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 crear O de dar salida Yo Por ahí Admiro esto Mucho de De la gente Sobre todo en pandemia Viste que no se podía Tocar Ni salir Ni juntarse Entonces la gente Que se ponía Con un microfonito Y hacer temas Y a compartir Claro Lo admiré un montón Y siempre tuve como Ay bueno Un día me voy a animar Pero bueno La verdad es que no lo hice Se hicieron muchos Muchos en vivo En Instagram También De hecho compartíamos Notas Qué loco que fue Ese Ese momento ¿No? Porque también Creo que El rubro Cultura Termina siendo Quizás uno Siempre de los más Desfavorecidos ¿No? Sí Sí Y es a la vez Lo que te salva ¿No? Porque Bueno Genera encuentro Genera la posibilidad De decir Y de expresarte Así que sí Y era lo que más Consumíamos Justamente ¿No? Desde ese plano Sí Es la que te salva Y por ahí a la hora de Queda como gotita Que por ahí sí sobra Como si fuese La teoría del derrame ¿No? Y ahí por ahí va Algo para cultura Sí En ese plano Te encontrás bien Porque también sabemos Que tu plano Musical Pero docente Sí Has hecho Talleres Vocales Con su madre ¿No? Viene de familia Sí Me la han nombrado Como grosa grosa La mamá Sí, sí, sí Mi vieja Bueno Ella tiene mucha experiencia En la dirección coral Bien Y tiene su Club de fans ¿No? Personal Yo Antes de la pandemia Venía teniendo unos talleres De canto grupal No de coro Pero era canto grupal A mí me interesaba Como poder Hacer una experiencia Compartida Donde cada uno Pueda hacerlo Lo personal Digamos Pero en grupo Y siempre con un otro Ahí Una otra dando vuelta Y me pasaba Que muchas personas Que yo invitaba O que incluso Venían a probar Y el mensaje Era como Sí, bueno Pero como Yo la espero A tu mamá La espero Que ella arme Su taller Y ahí voy a ir No, como Patricia No hubo No, bueno Como muy fans De esa De esa metodología Y de ese concepto Que es más El coral Porque te vi Con talleres Con chicos Que me gustó mucho Cuando Mucuca Estaba en centro Ahí en el centro Claro Eso fue re lindo Eso fue lindo Habíamos arrancado Un tiempito atrás Con los talleres En la casa De Claudia Ambrosetto Que ahí me prestaba El espacio Y teníamos Acá atrás Bueno Nada Un lugar hermoso Y ahí se armó Como el germen Que terminó después Floreciendo en la Mucuca Con esos talleres Que hubo de niños De adolescentes De adultos Hicimos muestras Pasó un montón De gente La verdad que Eso para mí Es re gratificante Sí Digamos Como actividad laboral Y también en lo humano Porque Bueno Nada Lo que uno disfruta tanto Poder habilitar el espacio Para que Para que otras personas Lo puedan transitar También Bueno Es una Quieras o no Llevas una Obviamente la bandera Pero en la parte musical Y eso Para las más chiquitas O como Tenés como una referencia Notás que por ahí vas Como decís Bueno La estoy remando Porque también quiero No sé Que mi hija vea O que me hizo O que vean ¿No? Sí No sé La verdad Yo bueno Soy maestra En la escuela primaria Y bueno Sí No sé Si como un referente Yo por ahí trato De correrme Un poco De ese lugar También Sobre todo Cuando estoy En la actividad docente Uno intenta Bueno Que sean Los chicos Y las chicas Los que sacan Lo propio Y no ponerte Como modelo Porque eso puede ser Medio contraproducente También Totalmente Se entiende Trato De no ponerme En ese lugar Con los chicos Pero bueno Sí Habilitar Las herramientas Y el espacio Sobre todo De juego Que es por el lugar En el que ellos entran Sí Después te voy a preguntar Por ahí Lo que te deja El 2021 Que estuvo cortado Quizás Por esta pandemia Y por ahí Los proyectos Después Arranca ya Dentro de 15 días Su actividad Su año Y en lo musical Por ahí Si tienen Algunas fechitas Porque me gusta Mucho Colectivo Caracol Este proyecto Sí Vamos con otra rola Vamos con otra rola Bueno A ver Me estoy dejando Como lo más Ya rompiste el hielo Te sentís bien Ya está Me siento bien Sí No deja de ser un desafío Igual tocar la guitarra Estoy como Ay Con cuál Me voy a equivocar menos No debe ser fácil El instrumento Y hacer dos cosas No sé Yo admiro Al que toca una batería Por ejemplo Y canta O cualquier instrumento Tocar y cantar Es nivel 2 Para mí Yo Sí Sí No considero que toque Me acompaño Bueno Es algo más Bueno Podemos hacer Esta no la tengo tan practicada Pero está bonita Semillas Bien Esta no la he mostrado Así nada Yo quiero caminar Donde no hay senda Donde nadie cantó ya mi cantar Yo quiero caminar Yo quiero caminar Por las veredas De un río que mañana Nacerá Y tiraré semillas a la tierra Semillas que muy pronto brotarán Déjame ver cómo va entrando por mis pies En la tierra latiendo Que va incendiéndome la piel Y puedo ver en la raíz Sentirme tierra también Quiero sentir mares vertiendo sobre mí Todo el agua que empuja lo que no puede salir Y lo que no me hace bien Lo voy echando de mí Tendré que navegar Contra mareas Que tratan de arrastrarme hasta el final Más quiero yo volar Con alas Nuevas Que iré haciendo acordes Y al compás del ritmo Y tiraré semillas a la tierra Semillas que muy pronto brotarán Y traerán amor Y llevan guerra Que traigan redención y libertad Déjame ver cómo va entrando por mis pies En la tierra latiendo Que va incendiéndome la piel Y puedo ver la raíz Sentirme tierra también Quiero sentir mares vertiendo sobre mí Todo el agua que empuja lo que no quiere salir Y lo que no me hace bien Lo voy echando de mí Muy bien, muy bien Hermoso, ese tema es de muerdo Ahí está una de las chicas de Perotá Sí Ah, vos sabés que te iba a decir Porque no sé si el álbum no se llama O algo vi semillas y dije Bien, no sé Pero muerdo, sí, la res con membrillo Eso Sí, es bueno Es de este muerdo que es, no sé Español, Canarias, por ahí Muy bien, sí, me re gustó Muy lindo Muy lindo está sonando Mandan saluditos Mi madre está escuchando Se chufa, saludos para la vieja Saludos Bueno ¿Qué te puedo preguntar? ¿Qué, por ejemplo? Porque normalmente has tenido ya Algunos que otros que te han entrevistado Pero por ahí uno se imagina una entrevista No sé ¿Hay alguien que no te preguntó lo que vos querías que te preguntaran? No, no sé, viste Es raro porque Uno dice ¿De qué voy a hablar, no? O sea, como si Por ahí el hecho de Dedicarte a la música Significara que Tenés algo Especial para decir O una palabra calificada Sobre algún tema Y en realidad Bueno, no, más que hablar de lo que hago Desde un lugar muy humano ¿Viste? Bien No sé, a mí siempre Me sale hablar de De esto que Que es como La búsqueda de un camino Bien La militancia que tenés en esto Sí, pero personal Claro O sea, más allá de la Sí, de la militancia que también En lo personal Decir, bueno Cómo Cómo uno va pasando De decir Che, esto me gusta Che, esto Sí Me gusta y me parece que está bueno Me gusta, me parece que está bueno Y me dijeron que está bueno Me animé a compartirlo Y tuve un feedback ¿No? En ese camino de ir Tratando de salir Sí, casi como dice Del agujero interior Claro Viste que Castaneda en un momento Dice pegar saltos Claro Porque es como saltar Y bueno Y bueno Y saltás nuevamente Y saltás nuevamente Sí, sí, sí Te encontrás en un lugar Y Bueno Y buscar también de alguna manera Conmover Esa comodidad Para decir Bueno, ahora No sé Para mí esto De estar tocando la guitarra Frente Considero Frente a un público Más allá de que Me gusta porque acá No los veo La radio tiene mucha magia ¿No? Sí Yo a veces también me pregunto ¿Puede haber cero personas? Porque quizás lo hay Pero uno acá No te enterás No te enterás Y vivís un mundo Aparte Totalmente Por eso digo Es verdad que la vida sin música Es un error O que salva Que cura Tiene eso Porque por ahí A mí me pasa que por ahí Estoy quebrado Me pongo los auriculares Y dos o tres temas Y por ahí Después te sacás los auriculares Y está la realidad misma Igual Sí Pero te desenchufa Es un ¿No? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Para mí es como Un camino de vida El de la música El de la música Desde siempre Además se nota la lucha Se nota la lucha Te digo que más o menos 8 o 9 años Que yo llegué a Río Colorado Y te veo No has parado En lo que es Desde talleres Docencia Banditas Bandas Sí, 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 sí Así que bien Sí Pero bueno Sigo igual con la consigna De De pegar saltos De pegar saltos Y de no quedarse En la comodidad Salir de la zona De confort Sí De a poquito ¿No? Por ahí bueno Sacás la patita Te fijás qué onda Bueno, vas probando El terreno Pero Total lo otro Ya lo conocemos ¿No? Es como Sabés que vas a O sea, sí Es verdad Es la idea Para este año Mi Por ahí Mi objetivo Mi sueño Mi idea Sería poder Empezar A A gestar Un repertorio Propio Bien No empecé todavía No tengo ni idea Cómo voy a ser Pero Me pasó anoche Estuve acá En lo propio decís Escribir tus canciones Uy, qué buen desafío Bien Sí Ese es como Mi El escalón Que bueno Lo estoy mirando Desde acá abajo Pero lo miro Lo mido Algo escrito tenés Algo escrito tengo Pero de otras épocas Por ahí más adolescentes Que no No siento que me representen Ni que Bien Ni es lo que haría hoy Pero bueno Coqueteo con esa idea Y es Mi Sí Es lindo Mi próximo desafío Sí Literatura Porque si vas a escribir Tenés influencias A la hora de escribir No, no escribo No, no, no No lo hago Por eso es Un desafío De cero total Pero bueno Tengo ahí ya pensadas Algunas Personas A las que pedir ayuda O guías Así que Bueno Bien Te iba a contar esto Que anoche estuve En el paseo De las gastronetas Que estuve viendo Llegué tarde Me perdía Justo me perdía Los locales Antonio Frías Antonio Frías Y también Faustina Arleo Sí Que es una Creo que tiene 12 años Son chiquitos Bueno Nada Bueno Antonio ya lo conozco De Catarsis Una banda Claro Bueno Él está allá más Tiene un recorrido Pero bueno Faustina Es muy chiquita Y está empezando Y sé que canta hermoso Que es como así Muy Muy conmovedor Verla Muy tierno Sí Y sí llegué Bueno Para el final Que estaban Lola Kovac Y Ayudame Tenía Ah Diego Que habían pasado Por acá No sé Martonati Marchonati Tengo el flyer Bueno Yo estaba con la Rucucu En esos momentos Aquí Radial Transmitiendo Claro Bueno y me encantó Porque Bueno había Lola Y a Diego Creo que era el chico Y obviamente Uno estando ahí No conocías Ni un solo tema Porque eran Hacían temas de ellos Bien Esa es una jugada Es una Y me pareció Una apuesta re linda Re simple Y Re personal Porque era muy distinto Lo que hacían Cada uno Eh Muy genuino Viste Digo bueno No sé Y el momento Se disfruta igual Digamos Y no hace falta Que el público Esté sabiendo La letra Y cantando El estribillo Y Digamos Es también Bueno Un lugar fácil El de cantar Canciones conocidas ¿No? O bueno Que tiene algo Hay que jugársela también ¿No? Porque la tenés que interpretar Para que llegue Sí Creo que ahí va Un poco ese carisma Pero entiendo Lo que decís A mí me pasó En sus primeras veces Que quiero muchísimo A los dos músicos Inés Güemes Con Juan Nazar Claro Que también Te hacen la jugada De ellos Por ahí uno Porque ya conoce Ciertos temas Pero mayormente No se conocen Y te hacen entrar En un clímax Claro Sí, sí, sí En conocer ahí El universo sonoro Y las elecciones Y decir Ah, esto me hace acordar Un poco a esto Pero también a esto otro Y bueno Sí Es súper interesante Así que bueno Pienso que Que va a ser El próximo paso Bueno, vamos a esperar Los escritos Esperen, esperen Pero a la misma vez Es doble desafío ¿No? Porque a veces No sé si te sale primero La música o escribir ¿Viste? Que a veces decís Sí O vas haciendo Las dos No sé No sé Porque como yo tampoco Soy muy de estar Con la guitarra encima Bueno Bueno, no sé Pediré ayuda Vamos a ver Bueno, llegamos Desde la 93 Dimos el El de Desempolvar El puntapié inicial Para que agarres la viola Ahora ya quedo Comprometida Con tu audiencia No, te lo vamos Vamos a repetir Lo vamos a agarrar Como spot Mi compromiso 2022 Es escribir Y hacer canciones Bueno Eso Algo por ahí Quiere que Vamos con otra Dale A ver Elijo el momento En que tomás el agua Para que quede Bien Está buenísimo Ya quedo ahí Preparadita Bueno Vamos con una Tranqui Me voy a animar Al portugués Muy bien Ya lo hice En la barda Estuvimos ahí Haciendo unos temitas En portugués Me encanta ¿Te gusta el bossa? Sí Es linda Sí, sí, sí Me encanta Me gusta el idioma Además tiene esa musicalidad Sí, un caetano Sí, tenés Es muy lindo Sí Coincido Este tema Es de Adriana Calcañotto También Por si la quieren Después googlear Y escucharla Es una genia Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Porque así Yo viverei en paz Quiero que sejas Bem feliz Junto Se un nuevo rapaz Rasgue las mis cartas Sí, no me procure más Así Va a ser mejor Me voy Un retrato que yo te deí Si ainda tens No sé Mas si te ves Devólvame 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 Me Muy bien Tiro aplausos Ahí Un melocín Bien Me gusta A mí me gusta mucho también El estilo del Bossa Bueno, me lo hicieron conocer también Me llega como no Me dicen Mirá, te gusta Caetano Tomá Tom Jobim Agarré una Rita Lee Sí Enorme Entonces te vas ahí Amoldando Y además es muy Muy lindo Temporada de verano Va el Bossa Va, recontra Y el reggae Son como ahí Los estilos de verano Sí ¿Hacen reggae Con colectivo? No, no Tenemos A mí me encanta Me gusta, eh Me gusta mucho, sí Pero no No hemos hecho Bien No hemos incursionado Hay muchos músicos ahí Van pasando Es un colectivo Lo hablábamos fuera de micrófono Pero te decía también Fuera de micrófono Porque es muy lindo Ir a verlos Por la calidad de músico Es como una calidad Es un evento muy lindo Desde verte cantando a vos A mí me gusta mucho Piraña Que le digo Va, lo conocí así Es Carrasco Ah, el Tony Que toca, toca Lo que toca Lo hace bien Sí Viste Y veo todo Tenés a Pablo Que ya son músicos Cuando metés los vientos Con Mecher Con Mecher Uf, le da A mí los vientos A mí me encanta Me encanta el proyecto De colectivo Caracol Porque realmente Es un rejunte Sí, es eso Y está Muy dinámico Eso por ahí En algún momento Aspiramos a que sea Un poco más estable Pero es El dinamismo También Está bueno ¿No? Que ha ido pasando gente Y que es muy diverso ¿Viste? Tenemos Desde vos decís Bueno, estos músicos Por ahí Grandes de edad Y en trayectoria Muy grandes también Sobre todo ¿No? Como Pablo Rosales Como Mecher Y después Tenés chicos jóvenes Que decís Guau, qué loco Porque ya están Y ya están tocando A full No sé Brian González Es tremendo Lo que toca Es un Es un bestiún Y es chiquito ¿Viste? Y vos decís Guau, qué genial Porque Además le pone todo Yo siempre soy De mirar A veces me cuelgo Mirando al músico En particular Igual que me cuelgo Mirando al Fefo Que digo Qué animal Claro, también Qué lindo que apuesten A quedarse Ese es uno de los De los consagrados Que toca y canta Sí, sí, de verdad Hace coros Sí, sí, sí Bien Sí, con Brian me pasa eso Lo veo tocar Digo, cómo se divierte Este pibe No, sí Y la recontra gozan Y tiene, bueno Mucho dominio también Del estilo Él como Viene Bien Con una formación De la cumbia Muy Muy sólida Entonces, bueno La re disfruta Y también Se van empezando A combinar Y a enseñar Entre ellos A aprender Nuevas rítmicas Viste Que por ahí Lo que tiene La música latinoamericana Es que Una complejidad Una riqueza rítmica Que Que se estudia Digamos No son todos Todos los temas Y todos los ritmos Iguales Y bueno Hay una generosidad También Va circulando El ensayo El conocimiento El apoyo Viste Claro De quienes Un poquito más Caminos tienen O estudios Y uno lo va Absorbiendo Y va creciendo Sí, está genial Colectivo Caracol Es eso Es un colectivo Es un colectivo Y unas entradas También Así que El mercado de pases Sí Claro También Exacto Van pasando Bien Así que bueno Esperemos Una fechita Sí La más próxima Que tenemos ahí Anunciada Más o menos Con seguridad Va a ser en febrero Creo que el 18 de febrero Dentro del marco este De cultura De verano cultura Que bueno Que nos hacen la onda De esperarnos también A que vuelvan de las vacaciones Que podamos desempolvar Un toque Ahí A mí me gustaría Verlos en chapas No sé por qué Pensé que iban a estar Ahí en chapas Sí Sí Fue la idea Lo que pasa que sí Cuando chapas inauguró Teníamos ahí Como unos compromisos Creo que estábamos Por tocar Bueno Fue que tren Y fue acá En el paseo De las gastronetas Que en un momento Iba a ser en la Dela ¿No? También andaban ahí Dando Sí Estuvimos ahí Sí Me acuerdo Charlando Pero bueno Lo que salió Fue lo que Lo que fue Y No bueno Sí Es una bronca Porque en realidad Ahora nos están llegando Un montón de invitaciones El verano Es la época Y más para esta propuesta ¿Viste? Sí De hecho yo pensé Que podían agarrar costas ¿Viste? Que se estila Acá que por ahí No sé Te vas a las grutas O a un San Antonio ¿Viste? Que suelen Girar Lo que pasa Sí Uno se remanigea Y quiere No todos van en el mismo cambio En el colectivo No Y no tenemos Tanto recorrido Tampoco La banda tiene un año ¿No? Separado también Por la distancia ¿No? El confinamiento El año No fue No fue tan directo Sí, sí Hubieron aislamientos Hubieron situaciones Entonces bueno Sí Es algo que Por ahí Nos da Nos da muchas ganas Y mucha manija De decir Queremos tocar Si fuera por mí Todos los fines de semana Y si tenemos que ensayar Se ensaya Digamos yo No es un esfuerzo Para nada Uno lo hace Re feliz Pero bueno También los objetivos Grupales Es algo que se tiene Que ir construyendo Y que va No tan rápido Como uno quisiera Bien En el rubro Por ahí Que te gusta también Tocar mujeres autoconvocadas Estás muy participativa Sí Hasta hace poquito Que cerró el año Hicieron algo También una movilización Que estuvo también Finalizando Aquí en la costanera Del barrio Antena ¿No? No me sale Si tiene nombre o no La Higuera Sí La Higuera Bueno En aquel momento Era La Higuera No sé Así que estás muy Siguen ahí Sí 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 Seguimos ahí Por ahí Sí Medio se aplacó El tema El impulso Que traíamos Bueno Creo que también La pandemia Sí Y fueron Fue también surgiendo Y haciéndose más diversa La agenda del grupo ¿No? Ante situaciones En las que Bueno Se intentó responder O tener Presencia Visibilidad Apoyar Distintas Hubieron varias Fue un año cargado En eso Sí Por ahí el tema De la De la creación O de lo artístico Quedó medio En pausa Bien Pero bueno Sí es un objetivo Mío En lo personal Y creo que también Dentro de lo De lo grupal O sea Puedo decir Como el nombre del grupo Que es algo que Que gustó Y que convocó un montón Y que Que sigue quedando Pendiente La idea de De tener actividades Y demás Bien caro Queda 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 Me queda Yo estoy chocho Dos temas Me quedan Musiquitas ¿Quieres compartir uno? Bueno Dale Vamos con Quédate Que es el El conocido Que me encanta Porque a veces Yo por ahí Cuando ando El único lugar Donde yo escucho Radio Es en el auto Bien Porque Bueno Tienes tecnológica Viste En mi casa Me es incómodo Entonces Y por ahí Pongo la radio En el auto Y me escucho Es de loco Escucharse ¿No? Pero es una versión En el estandarte La grabaron La hicimos en el estandarte Serio muy linda Muy linda Y en ese momento Éramos Tractor Tractor Qué buena Ahí te vi Con algo de Eruca Sativa Sí Sí Eso fue Fue Se truncó Con la pandemia Ese proyecto Porque de hecho Estábamos ensayando Para Para tocar En la fiesta del pueblo Que iba a ser No sé Para mí la bomba Imaginate Un escenario gigante En tu pueblo Además Era como Y bueno Y fue ahí 2020 Que se Entramos Sí Porque entramos Justo en la época Que se celebra El aniversario nuestro Sí Pero bueno Y ahí Medio que se truncó Ese año Fue muy complicado Para todos Y Quedó en la gatera Pero bueno Por suerte Pudimos registrar Aunque sea este tema Sí Muy lindo Que bueno Ahora voy a tratar De hacer Un poquito Algo de Honor A eso Así Según soy Dios Es por todo este enredo Desearía ser más prudente Seguramente Mi credibilidad Está por los suelos Y por eso Una caracol Una caracola Revolcada Por las olas Aturdida Por tu amor Seré sincera Quédate esta noche Conmigo Conmigo por favor Por favor Cuando me aflore la hipersensibilidad No me aflore la hipersensibilidad No me aflore la hipersensibilidad Si te cantaré Te cantaré Para que sepas Que tal vez Me contradigo Pero si de algo estoy segura Es que Quiero estar contigo Que soy una caracola Revolcada Por las olas Aturdida Por tu amor Seré sincera Quédate esta noche Conmigo por favor Que lindo Tengo el privilegio De escucharte en vivo Y encima Bueno, después Ah, me vas a cobrar Es verdad ¿Por qué? Encima lo tengo gratis Está muy lindo Che Sabes que Recordé también La versión De Que hicieron Los músicos locales De Barda y Cielo Ah, también Eso fue re lindo Y por ahí También pensaba Viste que el 23 De enero Domingo anterior Es el día del músico Y yo digo Viste que en todos lados Se hacen Músicos No sé De Urlingham De ciertos lugares Que celebran Más allá del legado Espinetiano Se juntan Y digo Qué lindo que lo hagan acá Que se junten No sé Poder hacerlo Mirá Ahí es una idea Que viene circulando Sí Ojalá Ojalá Alguien tome la aposta Y lo arme Porque Sí Esa experiencia Fue re linda Pero fue también Muy pandémica Viste Fuimos cada uno Por separado Un genio Pablo Marquez Que nos recibió a todos Y con Con Mucha apertura ¿No? A que cada uno Diga Bueno A ver Yo acá puedo meter esto O Fue realmente Como algo creativo Y colectivo Más allá de que Él fue Digamos Obviamente El productor De ese De ese De ese tema De ese producto Fue muy generoso Y muy piola Viste En su manera De recibirnos Pero bueno La verdad es que No nos vimos Claro Todos los que estuvimos Lo hicieron Y el otro día Me crucé con Víctor Pagano Que estuvo Haciendo unos temas En la plaza En la movida De los chicos Del centro de estudiantes Que estuvo re lindo Que estuvo muy buena También Y Víctor me decía Tenemos que juntarnos Tenemos que hacer algo Donde cada uno Desde lo que cada uno hace Eh Si Víctor Re de una Y bueno Nada Voy por ahí Charlando con gente Y esta idea Está circulando Ah mirá vos Bien Por eso Ojalá alguien Tome la posta Y lo arme ¿No? Lo habíamos hablado Porque Víctor Es un recurrente Siempre nos gusta Además La visita de él En varias cositas Y en lo musical Nos presenta siempre Claro Y está bueno Está bueno Que por ahí Fusionen Lo charlábamos También con Mariano Tomaseli Que también Viste Estamos todos Cada uno Por su lado En la suya Bueno Mariano Es otro Mariano es otro Que quizás Más en la parte Publicitaria Productor Pero como músico Como músico También Ha hecho cosas Está re linda Está con Avias Corpus Ahora Que le tiran Quizás un plano Más folclore Rock Con Jesús Benini Pocky Facu Creo que anda ahí También Que usted también Está en colectivo También Y Facu No Facu está bajado Del colectivo Él va como Sí Nos acompaña Igual está en las fechas Y ha estado siempre Siempre cerca Lo he visto Por eso por ahí Pero bueno Sí sé que Está bueno que fusione Y está buena esta idea La tiro Porque por ahí Si hay alguien Que está escuchando Que quiere tomar la posta Sí Es un tema Organizarlo O ver bien Cuál sería el concepto La idea Pero Mada Estaría genial Bien Estaría genial Te llegan saludos Mimos Grosa Escuchando desde el comienzo Sale linda Bueno Salió tremenda Dicen la versión De Qué linda versión Es verdad La ¿Practicaste? ¿Ensayaste por ejemplo? Sí 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 Por este tema Que te cuento De mi Inseguridad Con la viola Con la guitarra Entonces sí 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 Practiqué Porque No quería venir A hacer papelones No Para nada Para nada Lo está haciendo Estamos muy contentos Qué bueno ¿Quiere que cerremos? Dale Tengo el último Bien No sé si por ahí Pedimos uno más Pero no No te vamos a llevar Porque también el sábado Es muy quizás familiar Y más estando No sé cómo sigue tu agenda Pero estamos en el mediodía Claro No, no Estamos bien La vacaciones Los peques Yo por ahí Dicen Che mamá Qué onda No, no, no Los peques están Con el padre Por suerte Se fueron a la plata Así que También vacaciones Total Bien Vacaciones Total Total Sí Bien Tuve tiempo de ensayar De venir Qué bueno Bueno Tengo otro demon Vamos 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 Cuando Cuando me despierto Solo quiero un beso Uno 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 de esos Uno mojado Un beso lento Un beso tierno Un beso violento En el pavimento Uno en la costilla Uno enredao Uno despacito Uno arrebatao Un beso mordido Uno chupeteao Un beso encendido Un beso gastao Uno que me ahogue Uno que me rompa Un beso en la frente Un beso en la boca Dame 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 un último beso Uno que pueda estimularme Y me haga bien Dámelo Como si aún me amaras Dime pa' qué Tantas preguntas Mejor tu boca Y la mía Bien juntas Aprovecha el va y ven Solo bésame bien Bésame bien Bésame bien Cuando Cuando me despierto Solo quiero un beso La despedida Tiene que valer la pena Quiero que sea Un contacto a lo mafioso Tengo planeado Que tu lengua Toque a fondo Mis sentimientos Nadie sabe lo que mi cara disfraza Y este tonto corazón Y este tonto corazón Que llora Que llora Que llora Que llora Un beso 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 En el pavimento Uno en la costilla Uno enredado Uno despacito Uno arrebatado Un beso Mordido Uno chupeteado Un beso Un beso Encendido Un beso Gastado Uno que me ahogue Uno que me rompa Un beso en la frente Un beso en la boca Dame 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 un último beso Uno que pueda estimularme Y me haga bien Dámelo Como si aún me amaras Dime pa' qué Tantas preguntas Mejor tu boca Y la mía Bien juntas Aprovecha el va y ven Solo bésame bien Bésame bien Bésame Bésame bien Qué lindo Qué lindo Un besito de mono Tal cual Una monlafer Que mientras te escuchaba También Se la ve En un estado Materno ¿No? Sí Sacando un álbum En México ¿No? Su compañero creo que es mexicano ¿No? Creo que anda por allá Sí Sí, sí, sí Ella Estuvo en estado Estados Unidos Medio en pandemia Y en México Sí Tan cerquita Sí México, Estados Unidos Van de la mano ahí Sí Sí, pero es una bestia Se hizo un disco entero En lo que transcurrió El embarazo Sí Así E incluso en vivo En vivo ha estado Con una panza hermosa Explotada Sí, sí, sí No sé si ya no fue Pero no creo porque Nos enteraríamos Debe estar ahí Le seguimos las huellas Doble saludo De mi vieja Nadie se atreva a tocar A mi vieja Le mando un gran abrazo Dice que sos muy buena Bueno Muy linda con lo que hacés Alexis también Muñoz acá Que pasó y se fue Está escuchando Y nos manda saludos Sale muy bien Muy agradecidos De que te llegues ¿No? Y que además también Te comprometas Porque también ¿No? Podés hacer música Y hacer música Y listo El compromiso Arrancaste muy bien Con los tapones de punta Así que Vamos a estar en esa A instalar el tema Bien Del cupo Arriba de las tablas ¿No? Sí Ojalá Ojalá que sí Hasta que deje de ser necesario Tener que hacerlo Bueno Hay que hacer un montón De cositas ¿No? Va a ser un año Que por ahí recién Está comenzando Yo digo En la mañana No hemos tomado También en enero Como tranca Ya febrero Lo veo como Arrancando el año Y creo que ahí Empezar de vuelta Con esas cosas Que nos Por ejemplo A mí me lleva mucho A la semana que viene Tener un compromiso Con los piratas De la villa Por ejemplo ¿No? Que andan ahí Haciendo una movidita Que se viene carnaval Buscando socios Sí, sí, sí Importante Ahí bueno Sí también Ahí la cuestión Artística Musical Junto con Con el rol social ¿No? De las agrupaciones Y tirar una onda La verdad que sí Usted está en el instituto ¿No? De formación Docente Sí, en el profesorado De teatro Sí, me quedé colgadísimo Perdona que te extienda La nota Pero me quedé colgado Con ¿Te acordás que estábamos Y digo porque me sumé Mucho a la junta de firmas Para un edificio propio Sí Y no tengo el final De la suma O cómo quedó ¿En qué quedó? Yo creo que A fin de año Se hizo una presentación Se iban a entregar Esas firmas Creo que En varios lugares Sé que en el consejo Deliberante de acá Claro Pero también Como por ahí En las esferas Más altas Del sistema educativo ¿No? Que es Por ahí de donde Tiene que Creo Entiendo que es como Un esfuerzo medio compartido Que tiene que ver Sí Con la construcción Del edificio Sí A nivel Nación Provincia Nación local Este Pero bueno Se presentaron Esas firmas Y bueno Sigue la lucha Ojalá que Que bueno Es algo que Que también Lo vamos a A valorar Mucho más Cuando lo podamos Ver concretamente Totalmente Porque hoy Hay mucha gente Que no sabe Que el instituto Existe O que tiene El tiempo El tiempo Que tiene Estuvimos con Una referente Una compañera De ustedes No recuerdo El nombre Hoy Pero le hicimos Una nota Y me da 20 25 años No es que Claro Me explico Que no tener Un lugar físico Cuando hay otros lugares Que ya lo tienen E incluso Están Construyendo O sea Sí, sí Otras cosas Sí De hecho Cuando Qué sé yo Yo ahora que estoy En las escuelas primarias Tengo La La satisfacción De cruzarme Con compañeras Que son chicas Que se recibieron Estudiando En el instituto De acá Eso Es genial Viste Las pibas Tuvieron la oportunidad Digo las pibas Porque son La mayoría mujeres Tuvieron la oportunidad Estudiaron Se recibieron Y están hoy Laburando Y formando A los niños De nuestro pueblo Digamos Es una bola de nieve Que está re buena Que crezca Nosotros Por ahí No tuvimos esa Teníamos que rajar Había que irse Bueno Y hoy es muy difícil Es verdad Entonces bueno Tener la posibilidad Hay cuatro profesorados Cinco Además lo que genera Tener un edificio propio También tiene como mano de obra laboral Tiene un montón de cosas Que llevan al crecimiento Yo me imagino que por ahí Esta tecnicatura Que va a tener sede en la Adela Va a generar también Me imagino Claro Mano de obra Claro Sí, sí, sí Caro, gracias Bueno No, gracias ¿Te queda algo en el tintero? Creo que no Creo que Pasamos como por un montón de lugares Bueno No, agradecerte Que sigas creciendo Gracias Sí, sí, sí En eso estamos Pero bueno La verdad que Siempre estás Cuando necesitamos difundir Digamos Yo desde todos los ámbitos En los que por ahí He tenido que Promocionar Mostrar Difundir Bueno Siempre has estado Y siempre con la mejor Así que Hoy estoy menos presente En ciertas movilizaciones Porque me toca Agarré un rubro deportivo Ajá Que tiene que ver con el arbitraje Y te lleva a los fines de semana Ah, mirá vos Bien, bueno Sí, entonces por ahí Cuando se movilizan Por ejemplo Las últimas con La lucha de Portezuelo Por ejemplo No pude estar Claro Ustedes también se movilizaron Un par en la Casa de Justicia Sí Que me parecía genial Tampoco pude estar Pero bueno Siempre queremos estar Si no es presencial De esta manera En la difusión Claro Lo mismo que con los músicos locales Cuando decías Para mí esto es Muy enriquecedor Enriquecedor Bien ¿Lo dije bien? Ah, sí Sí, para todos Que sumemos ese gramito Y que vos también Te hagas presente con nosotros De una Aportando cultura Bien Sí, bueno Gracias Gracias y saludos para todos Bueno Nos vamos a reencontrar En algún en vivo Vamos a estar presentes Ojalá que sí Buenísimo Le damos el cierre A este acústico en vivo Esperemos que haya sido De su agrado Gracias caro Para toda la familia Nos vamos Cerramos Musicalmente Y después volvemos Queda un ratito más De la mañana en vivo Como para hacer un cierre En este sábado De resumen semanal ¡Gracias!